Yo no pregunto, voy a hablar si le aumentan el contrato Vení boludo, no soy malo, vení maricón de mierda Vení, no lo defiendas, boludo ¿Cómo no lo defiendas? Es mi amigo Siempre le digo, vos sos superior periodísticamente hablando Lo estás tapando Un beso a Johnny Escuchame, no me gusta lo que pasa la mañana acá Entre vos, Johnny Ah, vos sí que me lo paga No, y tampoco Longobardi Escuché que criticó a los que cuando él se fue de Radio 10 No hablaron de él Yo fui el primero que le pidió a los Kirchner que lo eche No seas malo No me tiene en cuenta Escuchame, no, es injusto Es injusto porque muchos nos solidarizamos con Marcelo Con Marcelo, después se fue Feynman A vos no te nombró igual No, no importa Pero te lo estoy diciendo Porque muchos lo sentimos y lo lamentamos mucho Fue una época difícil Muy, no sabés Yo a veces quiero cerrar los ojos y pensar seriamente en ese momento Y es como cuando se te muere un ser querido Que vos no te acordás los momentos, ¿no? Cuando vino el médico Pero la pasamos tal Pero chicos El asco que yo le tengo a los Kirchner No es político ¿Eso ahí? No, no, no Franco Pedía en la cabeza nuestra Yo no te conté la anécdota Que un día me dice Pagano Este... No Salgo del aire Salgo del aire Estoy hablando de los Kirchner Y entro a la oficina de Pagano Que quedaba a 10 metros Y por handy Le estaba diciendo a Aníbal Fernández Sacá ese hijo de puta del aire Por vos Por mí ¿Lo escuché yo? Viste, las veces que me quisieron echar y Daniel Ayer una intendenta Era muy, muy heavy Era muy heavy Ayer una intendenta Mayra Mendoza Trató de inmoral y de forro A Diego Moranzoni Que tampoco es mi leísta Un compañero Por haber ido aquí el mes A escuchar a la gente ¿Tenés ese obvio si lo escucha la gente? No, no No es la más indicada para hablar de forro y moralidad Escuchémoslo y lo charlamos, dale No sabés el trabajo que hacemos Es enorme Hace 48 horas estoy viendo un temporal Que gracias a Dios no tengo víctimas Pero no pueden hacer esto Porque lo que haces es desinformar por completo Si a vos te importa la gente Decir los centros evacuados Lo dije, lo dije Pero Mayra Yo no te digo a vos cómo hacer tu trabajo Yo totalmente estoy No sabés lo que significa Tratar de cuidar a 700.000 personas Pero escúchame, pero escúchame, escúchame Escúchame Yo simplemente necesitaba llamar O sea, hay gente que está diciendo Que no llegue Hay gente En medio de una discusión Que estoy teniendo por la pauta Yo no estoy Pero no, no, no Vos te estás enojada Vos te estás enojada Yo no tengo nada que ver Yo no tengo nada que ver O sea Pero, pero, pero Pará, pará Por porros Porros Que no les importa la gente Que no saben Pero estás al aire ¿Cómo trabajamos? Pero pará ¿Vos te pensás que yo no sé cómo trabajan? Vos te pensás A ver A ver Pero la gente está Es la que está diciendo Ahora, yo pregunto una cosa ¿No? Están nerviosos Están nerviosos Claro, claro Pero, hablando de forros Los 500 millones De una Cosa que había En el aire De Mayra Mendoza Que no se habló más Sí De una fundación Que desaparecieron Que desaparecieron ¿No eran para comprar caños Para que la gente No se inunde en Quilmes? Vos igual Escuchaste lo que dijo ¿No? En medio de una discusión De pauta que tengo O sea, de publicidad Me hacen esto Como que ella está diciendo Que la están extorsionando Porque no pone la guita Que tiene que poner Una locura Es muy feo La guita no es de Mayra Es del Estado Pero es muy feo Se usa el dinero Porque esto es una confusión Muy grande Que ya viene de hace años Usan el dinero Que es de los ciudadanos Lo toman como propio Y lo utilizan Como publicidad Pero en realidad No como una publicidad Para mostrar cosas Sino como Un elemento extorsivo Para tener Digamos Información a favor Por lo general Los gobiernos son buenos No necesitan poner pauta Porque la gente Habla de las cosas Ahora Yo pregunto Igual nuestra solidaridad Para el compañero Porque es un mal momento Aparte que está Prieto un intendente en vivo Yo lo hubiese mandado A la mismísima mierda No sé por qué Y bueno Yo la hubiese mandado Pero ¿Quién sos? ¿De dónde salís? Vamos a defender al compañero No, te echan ahí Más si había una discusión De plata y de recursos No, y bastante bien Hasta incluso Fíjate que la intentó Que la intentó cuidar Porque dijo Mirá que estás al aire O sea No es que me estás hablando De un privado Me estás pu... Bueno, pero Esto que hizo Mayra Mendoza Es exactamente La esencia del quinerismo El patoterismo Ahora es ella Que quedó como un gajo Pero cuando tenían Todo el poder Te lo hacían Aníbal Te lo hacía Cristina Te lo hacía Néstor Te lo hacía Máximo Escuchame Era Era Chicos Era entrar A laburar temblando Porque no le gustó Porque yo te conté La anécdota famosa Un día habría elegido Un libro con esto Tres de la mañana Yo hacía Radio 10 A la noche Los sábados Y entonces No sé qué dije Y terminó con la frase En el país del ciego El tuerto es rey Sí, me acuerdo Hoy lo mando a la mierda Hoy lo mando a la mierda Me voy a la mierda Y se van todos a la mierda Está difícil Pero Está difícil porque creo que estamos viviendo Muy picante Un momento de confusión No, pero para Fijate Fijate Hoy eso no se puede hacer Porque si a Bavi le hacen eso Subo una historia de Instagram A Twitter Y los hace el triple crema No, no Pero eso hace todo el tiempo Al revés No, sí Mirá Yo creo que el periodismo Está justamente En un estado complejo Porque hoy Si vos analizás un poco El espectro Tenés mucha Mucho militante En realidad Que ejerce de periodista Obvio Y eso no debiera ser así Sumale las campañas De desprestigio Misógino Xenófobo Machista Machirulo Era Viste Éramos todos judíos Claro Éramos todos judíos En el país de Adolfo Te pintaban la estrella En la puerta Pero chicos Te juro por mis hijos Que no te la agrando Era ¿Qué le podemos decir Para voltearlo? Bueno A vos No Una vez se lo vio en la puerta De un colegio Un padre se quejó Chao Y ahí saltaba ¿Y las minas A las que le ha pegado? ¿Quién? Uh, él Ah Pero los pibes no sé Pero la mujer fue marcada Un par de veces Chao Y arrancaban los programas de ellos De estos canales de ellos Porque estaban Los canales de ellos Como el de Cristóbal Y después los pulpos Que eran los canales Que recibían la guita de ellos Claro Entonces hacían Esos programas de paneles Y ya me acuerdo Una vez En un programa de Canal 9 No importa Que trabajaba una chica A la tarde Mandaron A los taxis Cuando me hizo La intendente de Moreno El escrache Para lanzar la candidatura Mandaban A los movileros A los taxis Y decir ¿Usted escucha Babi y Checopar? Porque no hay que escucharlo Babi y Checopar Claro, claro Pero ya era poco menos Que decir Eso tiene que ver Con una estrategia De la destrucción De la actividad privada Para generar pobreza Y por lo tanto Dependencia del Estado Y hacen que Justamente Muchos medios Hoy en día Se sostengan Y sobrevivan Con La pauta La famosa pauta Que si te la sacan Justamente Lo que está en riesgo Es la supervivencia Por eso Yo Más allá Hay dos cosas Que antes no era así Hay que apoyar a mi ley Te guste o no te guste Hay que apoyarlo con la vida Porque es la salida La llave de salida De esto Tiene que ir bien a mi ley Y que saber que ellos No van a volver más Hay una cosa Que observé estos días La gente no los quiere más Hay una cosa Que observé estos días No sé si ustedes Bueno vos Lucas Debes observar Porque seguís las redes Hay una virulencia Una Claro Como venían De un gobierno malo Estaban un poco aplacados En su participación En redes Desde que asumió mi ley No, están terribles Están O sea Es permanente El hostigamiento Ante medidas que se toman Medidas que no se toman Inventan cosas O sea Verdaderamente Si uno No está informado Te confunde No es boluda Y yo me imagino Que en su sano juicio No, no La gente En muchos casos Se debe dar cuenta Que mi ley Está gobernando Hace 7 días Hábiles Que no es nada Y que todo lo que está pasando No es culpa de mi ley Hay gente que recuperó En su vocabulario Palabras que las tenía olvidado Como pobreza Inflación Gente que durante años No hablaba de todo esto Decían que la pobreza Era estigmatizar a los pobres ¿Qué pensás hoy y mañana Del tema de los piquetes? Ahora te digo Ayer en una nota que me hicieron Estábamos hablando Dicen ¿Qué opinás de estos 6 días de mi ley? ¿Vos me estás diciendo en serio? Claro ¿Qué querés que opinen? No se sentó, flaco A ver Si va a Bahía Blanca Y dice Arrélense con lo que tienen Es un hijo de puta Si lleva chapas a Bahía Blanca Viste, en cambio De traer chapas acá Claro No déjenlo tranquilo Es muy probable Fijalo a acomodar Arranquemos hasta marzo Después En marzo podemos saber Si se peina o no Bueno Es verdad que entender Cómo funciona el Estado Y empezar a tomar medidas Lleva varios meses Después hay que ver Cómo se toma la gente Cómo se dice ahora Este paréntesis de sufrimiento ¿Vos viste el video? ¿Cómo ha encontrado la Casa Rosada? ¿Cómo qué? Sí, sí Hace encontrado en el país Exacto Es una buena metáfora Acomoden la basura Es una tontería El tema es cuánto va a durar El paréntesis Que dicen ellos Que es un paréntesis de sufrimiento Yo creo que más paréntesis Va a ser unos corchetes Porque va a durar bastante Seis meses Yo creo Yo estoy seguro Que seis meses no se arregla No, claro Por eso Esto va a durar Dos años O tres años Bueno ¿Cuánto aguanta la gente? No, no va a aguantar La verdad es esa Ya en marzo Van a empezar Este me defraudó La verdad que yo lo monté Pero no Más porque la venimos pasando mal No es que venimos de Copenhague Yo de todas maneras Me quiero quedar con la imagen De la Casa Rosada Que vos mencionaste Porque digamos En un país En un Estado Con tantos empleados públicos Con tanta gente Laborando en el Estado ¿Te parece una excelente metáfora? Que justamente La Casa de Gobierno Es la peor Que esté tan venida a menos Como que se note el abandono ¿Crees que tiene un caso? Lo que no puede faltar Es mantenimiento Nosotros tuvimos La tormenta el domingo Terrible Libertador Toda la zona donde yo vivo Y no Acá también Están los árboles Cruzados en la calle Y no podés pasar todavía ¿No? Cablevisión Le aviso Cablevisión De Martínez Se cortaron muchos cables Mucha fibra Pero ya tienen que estar trabajando Porque te cobran Es lo mismo Es una empresa que cobra Y te tenga un servicio Bueno La historia es Que Los planes de trabajar ¿No tenían que estar juntando Los troncos? Bueno, sí Sacarlos por lo menos Para que pase un auto Una cuadrilla Muchachos Ustedes están rascándose La bola todo el año Y además falta gente Porque ayer en los boques de Palermo Había cuatro tipos laburando Y estaba Todos llenos de troncos Para levantar Los muchachos de los planes Que según ellos Nosotros trabajamos los planes Vayan a juntar los troncos Y despejen las calles Algo, flaco Algo ¿Por qué no? Y si estaban las vecinas Sacando los troncos de la calle No pueden ir los tipos Que vuelven el carparo Que nunca se planteó La contraprestación En una época En Tigre Los planeros Iban con un Oberol naranja A pintar cordones Está bien, bueno Hasta que un día Nos encontramos Tomando cerveza Y fumando porra Acostar Para que los pase A buscar en la camioneta No es en serio El trabajo de acá Vos tenés que hacer cuadrillas Y decir Bueno, mucho Eso pinta cordones A cortar el pasto De Palermo Yo te garpo Es un servicio más Y vos te vas a sentir bárbaro Están los troncos destrozados Se han hicido todo Por todo lado Los boques de Palermo Por acá No hay un tipo juntando nada Escuchame ¿Me contás de mañana Qué pensás que va a pasar Con el megapiquete? Y yo creo que mañana Van a ir a la calle A romper todo Pero es lógica Ellos no van a hacer un piquete Para no hacer nada Va a estar arriba del cordón Tienen que hacer quilombo Bala de goma ¿Quiénes son ellos? La nevita Toda esta gente No, no Porque está La línea que mandan A hacer quilombo Y la gente arreada La gente va a hacer Lo que le digan Pobre Todavía Hasta que se dé cuenta Que los están boludeando O sea, vos no te imaginás Un operativo insignia Como nueva metáfora Del gobierno Donde actúe la policía Y liberen la calle Sí, puede ser Pero, a ver ¿Qué cuesta eso? Gás de lacrimógeno Gás de lacrimógeno Bala de goma Yo sé que van a usar Postas de goma Y hay hidrantes Dos hidrantes en la ciudad Pero, olvídate Que nos lo van a hacer Por la vereda Para decir Miren, miren Lo hacemos Pero por la vereda Porque para ellos Sería una derrota Peor que Malvina ¿Ir por la vereda? Obvio Ellos tienen que demostrar Que se van por delante Y reprimir Y si pueden Y si pueden Voltear el gobierno De paso, ¿no? Vendría bien Un golpe de Estado No hay que permitirles Entonces, ¿qué hay que hacer? Porque es complejo el tema Porque yo creo que Estamos frente A un primer gran conflicto La primera prueba De fuego del gobierno Provocado justamente Yo creo que Es provocado intencionalmente A horas de las fiestas De las navidades Siempre igual Siempre igual Y creo que también Va a poner a prueba La madurez de la sociedad Para el análisis De las consecuencias Claro, porque ahí tenés La discusión De que siempre se dijo Le pasó a la reta Le pasó a Macri De no podemos usar La represión Y la fuerza de seguridad Porque la gente Si llega a haber un muerto O alguien Se va a quejar Y nos van a ir por nosotros Y la policía Que no actúa Ahora se supone Que hay un cambio cultural En la gente La gente quiere que se termine Por todos los piquetes Me dijo Vamos a ver Un encumbrado político Encumbradísimo Bien Mirá que si reprimen Puede haber muertos Claro Te voy a dar la respuesta En todos los países Hay muertos Y los gobiernos siguen Eso te lo dijiste Vos o el político El político Es un cambio de mentalidad Es un cambio de mentalidad Por eso Tiene que haber un cambio cultural En los políticos Y la gente En todos los países Hay muertos Y los gobiernos Siguen gobernando Yo creo que el sistema este Yo no quiero hablar de muertos Porque es muy duro Pero el sistema este El sistema este De la protesta Indiscriminada Permanente Me parece que Hay un hartazgo En la sociedad Al respecto Todos hemos sido Alguna vez Hemos quedado en medio De un piquete Que no te deja avanzar Y que Y sabemos La frustración Y la impotencia Que eso genera Porque realmente Además te sentís Violentado Por la forma Además En que te amenazan En que realmente Tenés miedo Que te pase algo Cuando te quedás En medio de una situación Y si No te digo que Pretendes entablar Algún tipo de conversación Con alguien Para decir Mira Tengo que ir a laburar Dejame pasar Bueno La inflexibilidad El modo Verdaderamente creo Que hay un cambio De época Y creo también Que el gobierno Está frente a una prueba De fuego Que va a tener que tener Una enorme habilidad Primero para Para anunciar Para tratar de prevenir Y de mínima Lo que espero Que si verdaderamente Pasa lo que dice Babi Que es Toman la calle Hay corte Que es una posibilidad Concreta Que verdaderamente Se corten los planes O sea bueno Hicieron Hicieron Lo que Lo que Pedimos que no Que no hagan La consecuencia era El corto de los planes Y se corta Por ejemplo Bellivoni tiene No sé 20 mil planes Cero Bellivoni te vas a cero Terminó Y seguí protestando Que es la metáfora De viene el lobo Yo creo que viene el lobo Viene el lobo Viene el lobo Y vino el lobo Y vino el lobo Yo Además Veo una Patricia Burri Con muchas ganas de actuar Ese es un tema Yo también veo una Patricia Burri Con muchas ganas de actuar El tema es que Vendió tanto De todo lo que va a ser Que mañana no va a ser fácil Porque bueno Ojalá me la ponga ¿Querés que le cuente? A ver Vamos a hacer una apuesta Sí Fío se apuesta con esto Pero bueno Yo creo que mañana va a ser Todo lo que dijo que iba a ser Ojalá Ojalá Porque si no se juega a su cargo también Bueno Está bien Lo que pasa es que Lo que dijo que va a ser Es de muy difícil implementación Como por ejemplo Evitar que la gente entre a la ciudad ¿Cómo hacer? Bueno Tiene que poner No, no, no No soy experto Hay que evitar los micros Ya No soy experto No solo los micros No No Pero la gente no viene sola Luca No, claro que no viene Puede haber 10 tipos 100, 1000 No, pero hay un montón Que vienen en tren Que vienen en bondi Bueno, en los trenes También va a haber seguridad Bueno, está bien Empezá a tomarle los documentos A todos Hay una cosa que no se usa Hace 20 años que no se usa Porque quedó el estigma De que en la dictadura Si no salías Pedir documento Claro, pedir documento Puedes ese documento Que es Ante el Estado Tu garantía Si vos Sos 10, 56, 26, 34 Es el mío Babi ¿Qué hiciste? Bueno Por ese número pagás Por ese número hay multa Este tipo le debe al Estado Tantadita por lo que hizo Listo Premio y castigo Lo que sucede Es que Los psicólogos Arruinaron varias generaciones ¿Por qué los psicólogos? Y porque Mi hijo fuma porro Y déjelo obvio Está expresando Cuando el hijo viene con la cabeza Como Charlie García El psicólogo no lo atiende No tiene que tener un psiquiatra Y después Lo encierran Te entiendo Yo creo que Para, tenés optimismo de mañana ¿Crees que va a funcionar? Yo te estoy explicando esto Un cachetazo puesto a tiempo Le salva la vida a una persona Así como el bañero En el medio del mar Te pega una trompada Para sacarte Claro Porque si no ¿Tagás agua? Yo creo que Un cachetazo puesto a tiempo Salva a la Argentina Una vez mi hijo Leandro Que es un amor Es lo más Era pendejito Entonces Yo vivía en un sexto piso Antes de subir ¡No quiero! Se agarraba de las paredes ¡No quiero subir! Le agarraba como una convulsión Se ponía violeta Pobrecito Fue la única vez Que me pasó en la vida Y un día había gente esperando Y la gente ya te decía Bueno, bueno ¿Qué van a hacer? Me encaje un sopapo ¡Pah! Oye esa sensorita ¿Entendés? ¿Entendés? No se puede haber No puede cortar Le da gente en el ascensor Todos los días Espero que Ojalá que no Y aparte No tenemos que estar pensando Todo el tiempo Que puede haber muerto No debería haber muerto ¿Sabes lo que aparezca? Una vez Contestó el kirchnerismo Me dijeron Que yo golpeaba a mi hijo No, no Yo me reía porque Que ahora sea Asensorista Realmente Lo convenciste Lo convencí tal forma ¡Papá! Se me estoy yendo a laburar Antes de cerrar el paso Me puse a llorar ¿Y qué te parece? Es horrible Pero era una cosa Todo el día Ida y vuelta Bajada Subía Bajada Subía No Era revir Que no quiero Y no quiero Y yo voy a ganar Vamos por la escalera Había que subir la madre Pobrecita Qué fuerte Qué fuerte lo de Muscari Que adoptó un chico De 15 años ¿No? Sí, sí, sí Fuerte Me parece muy bien Y al negro oro Uno de 32 No es un pelotón Y bueno Uno se adopta ¿Qué pasa? No fui para la mierda Una sola cosa Una sola cosa Una sola cosa Antes de irnos Débora Plager Con tono Que había ido al supermercado Sí Y que entre la lista de compras Que había realizado Había un jabón líquido íntimo Muy bien ¿Para? Lavarse las partes íntimas Para proteger el pH Yo desconocía Que en el inventario De una farmacia Había un jabón para Sí, claro Un pH neutro Ah ¿Vos usás? No, pero usaría Si de tener Usaría Si de tener partes íntimas Usaría Yo no toco una ¿Y con qué te limpias Allá abajo? Con una lija Me paso una lija finita Yo tengo una Tiene que ser de cero Y aparte rima Yo me como una moladora No Yo Si puedo Antibacteriar Ojo Le damos con eso ¿Por qué te tirás el isoforno? No, no Porque es una zona Voy a ir a la parte Cuando estudiaba medicina Ah, me da La vagina o el pene Son zonas húmedas La vulva ¿Eh? La vulva La vagina La vagina es una parte de la vulva Bueno, está bien Pero la vagina Ah, sos especialista Sí, sí Soy vulva Dice Y a propósito del tema La lengua Sabe Soy ginecólogo Escuchame La vulva y el pene Grave Son zonas muy húmedas Entonces al tener humedad Es muy Muy fácil Que agarren bacterias Primero las mujeres Porque al lavarse Desde la cola A la vagina A la vulva Van bacterias Con la misma agua Claro Entonces es bueno prevenir El perro ya habló Sobre al respecto Sí ¿Qué perro? No, no, no El perro que bebe agua Ah ¿Qué? Ah Sí, sí O sea Se llena bacterias Y hay que usar un jabón especial Sí, sí, sí Es fundamental Porque es muy dañino ¿Por qué tenés dos jaboncitos? Un jabón blanco para el cuerpo Y el de la parte No, vos tenés normalmente Un jabón bacterial Que es con Sí, sí Líquido Líquido Y no tocas nada No tocas Es mejor Es mejor A mí me gustó más ese A mí también A mí también Te puedo usar o lo quemas Hay un gel de ducho No, ¿por qué? No sé ¿Qué jabón? Tocas la parte íntima Y vas a jabón Pero, pero Disculpe Estás podrido ¿Qué te pasa con el cuerpo? No, es tu cuerpo Claro, la vas Yo te hacía un poco No, pasa que Lucas Tiene la pluma peinada No, no Como las nuevas generaciones Cuida mucho el medio ambiente Entonces se baña No, no Yo doy fe que Lucas se baña Una vez por semana Hago no haga falta Escucha Gracias, Wilma Vos sabés que yo siempre decía En la Las noches ¿Cómo se llama el libro? Las largas Mi papá me lo hizo leer Cuando yo tenía 8 años Que decía que los esquimales Te entregan a la mujer ¿Los esquimales? Sí, cuando vos visitás un iglú Ellos te entregan como ofrenda Además de tocarse las narices Saludan con las narices El país de las noches largas Ah, no lo vi Te entregaban a la mujer Hasta que después en la página Un mamachirulo, ¿no? 2B729 Te enterás que las esquimales Se untan con grasa de foca Para pasar el invierno Y después con una costilla de ballena Se sacan en verano la grasa Y la derriten para freír la comida Ah, qué bueno Sí Que rígan las rabas Por eso decirle no, muchas gracias Duermo solo Gracias, Baito En qué se parecen Los frutos del bosque recién cosechados A un colchón Gani En que el placer Se disfruta con los ojos cerrados Colchones Gani Irresistiblemente cómodos Auspicio Este pase Colchones Gani Irresistiblemente cómodos Ciudad de Buenos Aires Argentina Rivadavia AM630 Todo lo que pasa Todo el día Rivadavia Agro Información del campo En AM630 Llegó la nueva Nissan Frontier Diseñada para hacer más Con su diseño imponente y único Tecnologías inteligentes Que brindan máxima seguridad y confort Y con la robustez De su ingeniería japonesa Conocela en nissan.com.ar Un seguro para tu campo Que te acompañe todo el tiempo A pesar del tiempo Conocé nuestras coberturas para el agro En cooperacionseguros.com.ar O consultá con tu productor asesor Cooperación Seguros El valor de protegerte Número de inscripción 0196 Superintendencia de Seguros de la Nación 0800-666-8400 Muy buen mediodía para todos Y la información del campo que les acerco En esta ocasión Tiene que ver con las provincias de Córdoba La Pampa, San Luis Y Santiago del Estero Se sembraron 1.025.700 hectáreas con alfalfa La Bolsa de Cereales de Córdoba Cuantificó la superficie implantada En dichas provincias A partir del procesamiento De imágenes satelitales Entre junio de 2022 Y junio de 2023 Del estudio surge que Córdoba se constituye como la provincia Con mayor superficie destinada al cultivo En la zona de estudio De la Bolsa Cordobesa Con las técnicas de teledetección Y el uso del sistema De información geográfica Se pudieron elaborar Mapas de distribución espacial De alfalfa Para cada provincia Estudiada durante la campaña 2022-2023 Por otro lado La institución destaca Que se relevaron Visualmente en campo 2.750 lotes Con alfalfa De los cuales El 70% 1960 Se encontraban En la provincia de Córdoba Destacándose El departamento De San Justo Con la mayor cantidad De lotes Relevados Mucha más información En agrolink.com.ar Martín Millán Rivadavia Agro Rivadavia Agro El campo INA M630 Supera todos los retos Y pone a prueba Su ingeniería japonesa La nueva Nissan Frontier Está preparada Para hacer más Gracias a su fuerza Y robustez Conocela en Nissan.com.ar Este 24 de diciembre Desde las 22 Será una noche buena Muy especial Soy Luisa Delfino Y estamos felices Porque vamos a pasar La noche buena juntos ¿Qué vamos a hacer? Todo lo inimaginable Para sentirnos Amados Y queridos Noche buena con Luisa Delfino Quiero invitarlos De manera especial A todos Los espero amores Rivadavia 630 Todo lo que pasa Todo el día En estas fiestas Te acompañamos Con más beneficios Con tus tarjetas De Banco Ciudad Disfruta descuentos Increíbles en shoppings Indumentaria Juguetes Y más Aprovecha esta promo En comercios como Dexter O anda a El Mundo del Juguete Y compra ese regalo Que tanto te pide Te ofrecimos hasta Un 40% de reintegro Y tres cuotas sin interés Con un tope de 15.000 pesos Por compra Además en shoppings 20% de descuento adicional Pagando con modo Abrí tu cuenta Y pedí tu tarjeta En BancoCiudad.com.ar Vení al Ciudad Entrá al Banco que te banca Promoción válida A partir del 16 de diciembre de 2023 Para ver topes Vigencias, comercios aderidos Y más información Consulté en BancoCiudad.com.ar Este fin de año Con Personal Pay Tus ahorros Garpan Con tu tarjeta prepaga Visa Ahorran tus regalos favoritos Con un 25% de descuento En jugueterías City Kids Miércoles y viernes Y 15% de descuento En giro didáctico Y compañía de juguetes Todos los días Descarga la app Y pedí tu tarjeta Personal Pay Conexión con tu plata Conexión total Válido el 11 del 12 del 2023 Al 31 del 12 del 2023 Para más información Consulta en personalpay.com.ar Barra beneficios Microsistemas Aux limita a ofrecer servicios de pago Y no se encuentra autorizado Operar como entidad financiera Por el Banco Central De la República Argentina Microsistemas Aux generar horno 690k Bacu 30 57 29 75 83 1 Este es un llamado a la seguridad Si tenés un Volkswagen De los años 2006 a 2018 Entrá en www.folkswagen.com.ar Y chequea si forma parte De la campaña de recall de Airbag Realiza sin costo La verificación En nuestros concesionarios oficiales Y te bonificamos Es un cambio de aceite y filtro Nuestra prioridad Siempre va a ser cuidarte Atendé el llamado Volkswagen Aviso válido para la República Argentina Únicamente para vehículos afectados Por el recall de Airbags Consultar unidades afectadas En www.folkswagen.com.ar Querido papá Noel Vi la cara que papá pone Cuando entra a comprarse Una camisa o una malla No lo veo muy contento Pero vi la cara que pone Cuando esté en Easy Es como yo Cuando esté en la juguetería Así que este año Le podés traer algo de Easy No sé, te la tiro Se portó bastante bien Esta Navidad El regalo que estás buscando Lo encontrás en Easy Impermeabilizá tus techos Con Plavicón Fibrado Todo tiene solución Ponerle Plavicón Berisur Alarmas Buenos días Hola, nos vamos de vacaciones Y no me gusta que la casa quede sola Entiendo En Berisur detectamos Si alguien quiere entrar Actuando de inmediato Y si es necesario Activamos Zero Vision Qué bueno Disfruta tus vacaciones Berisur Alarmas Está para protegerte Llama al 0800-222-4080 0800-222-4080 Lonas del Sur Sabemos de lonas Arsec Seguridad Privada 30 años cuidando las mejores empresas Conocenos en arsec.com.ar Arsec Seguridad a la medida de tu empresa Lonas del Sur Representante oficial de Lona Sonda Más de 20 años entregando en todo el país www.lonasdelsur.com.ar Tom Jones en Argentina El legendario artista vuelve al país Para cautivar al público con sus grandes éxitos 15 de abril Movistar Arena Tickets a la venta en www.movistararena.com.ar Tom Jones La voz que trasciende generaciones Produce Phoenix Entertainment Panificados y pastas Don Yello Don Yello es pan de molde Pan para panchos y hamburguesas Tapas de empanadas y pascualinas Pastas frescas y mucho más Un sabor familiar Es calidad a Don Yello Simón's Beauty Rest La más confortable sensación Simón's Beauty Rest Descansa en primera clase En Bellici somos expertos Cortinas, pisos, mosquiteros, toldos, géneros, muebles y deco Diseño y tendencia Tecnología de vanguardia Servicio y garantía Argentina Uruguay De Chizzi De Chizzi Supermayorista Vital Buenos momentos comienzan en Vital Ahora sí disfrutas cuando venís a Vital Es picada con amigos Enlazado del domingo Es la compra familiar Te vas de todo en Vital Vital Ahora sí disfrutas Vital Siempre vital Supermayorista vital El mayorista de tu ahorro En la Farola Express Disfruta de las empanadas que ya conoces La Farola Express La querés, la tenés Movistar con todo Es con todo el entretenimiento que buscas Porque contratando Movistar Fibra en la web Tenés los primeros dos meses gratis de Fibra y Tele Además, viene con Disney Plus y Star Plus incluidos Movistar con todo es Con Fibra Con Tele Con Celu Movistar Promoción válida exclusiva online del 4 del 12 del 2023 Al 31 del 12 del 2023 Cuesta agostar stock total de 5000 modems Lo que ocurra primero Más info en movistar.com.ar Barra internet Sujeto a disponibilidad técnica geográfica Usá el aire acondicionado en 22 grados Para calefaccionar tu hogar Cuida la energía Sumate al consumo eficiente Edenor El que es campeón del mundo Paga la Quilmes lo que quiere En quilmes.com.ar Para más información consulta en www.quilmes.com.ar Beber con moderación Prohibida su venta a menores de 18 años Un año más Junto a ustedes Nuestros oyentes Nuestros fieles amigos Acompañándolos con todo nuestro cariño Con esto que sabemos hacer Radio Una radio de verdad De prestigio Con nombre propio Con identidad Por eso En estas fiestas Levantemos nuestras copas Y brindemos Por esta unión entre ustedes Y Radio Rivadavia Todo lo que pasa Todo el día Vivir sin él Es no vivir Acargo en corto Es ayudarlo a huir Caprichoso Como el azar Más frágil Que la amistad Veneno No para el corazón No tiene patria Ley ni religión Te besa y se va Dejándote desnuda Frente al mar Te pone así Te trata mal Te da placer Te hace alucinar Cuando me diga Muy bien, buenas tardes Seguimos adelante con el programa Maru Capello, bienvenida Ay, muchas gracias Me encanta estar Me parece que te quedás, eh Porque a mí el cine Me fascina Bueno La serie Yo soy cinéfilo Qué lindo Hola Bebo Hola hija ¿Cómo estás? Hola mi Babilín Muy bien Hola amor ¿Cómo estás Cami? Vos sabés cuando éramos chicos Con Franchela Él vivía cerca de un cine Y era California Tenemos el California Y el Centenario Diez cuadras de diferencia Y todas las tardes Nos íbamos A uno o al otro A la matiné Sí Y veíamos cine, 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 cine Y pasábamos de la sonrisa de mamá Con Palito Ortega A la Patagonia rebelde Qué genial Vos fíjate Qué peliculón Pero veíamos todo Es más Un día fuimos a ver De Pasolini ¿Cómo era que se llamaba la película? Bueno Teorema Teorema, uf ¿Viste? Están los 13, 14 años Eran chicos Claro Teorema de Pasolini Y realmente Que aprendimos a ver cine Cine más lejos Para empezar Este programa es lindo Hablar de esto Cuando teníamos 13 años No sé si Guille se acuerda Salimos del colegio un día Y vimos que Dice Están filmando en la plaza De San Isidro Y nosotros con este amor Por el cine A los 13 años Nos fuimos a ver Entonces estaban filmando Los muchachos antes Nos usaban comida Y estaba Don Osvaldo Miranda ¿Hubo el de Carril? Estaba No, no, no Era Era No Era Rodolfo Eván Susana Campos Claro Entonces Nos sentamos al lado De Osvaldo Miranda Y él estaba con un bastón Del personaje Nos empezó a hablar Muy simpático Después con el tiempo Guille Este Trabaja con Osvaldo Y yo también Y yo todos los días Decía que Don Osvaldo Miranda Para mí era el mejor Era un chansonier Cosa que no hay más Era el tipo que cantaba Animado Y se llama showman Y cuando los amigos De él Viajaron todos Para Estados Unidos Que ahí estuvo Carlos Thompson El otro Que el hijo Hacía karate Como era que se llamaba Que el hijo Se ataba el pelo Acá atrás Lorenzo Lama Lorenzo Lama Sí El renegado El renegado Bueno, el padre de él Sí Era muy hermoso Era un galán Super Muy hermoso Pero Osvaldo no se fue Bueno, eso siempre Hablaba de Osvaldo Osvaldo Hasta que un día Poco antes de morir Yo estaba en Radio 10 Y veo que la gente Empieza a mirar Y baja de un taxi Un señor con un gorrito Con una Esos Mike Hammer Esos ameritoamericanos Entra a la radio Y se me siente ahí Me dice Mire, Babi Yo quiero agradecerle Que usted siempre Toda la vida Que lo escuché Habló bien de mí Qué linda Y me trajo su libro ¿No? Y para mí Hay cosas En la carrera Que te hacen tocar El cielo con las manos Yo cuando lo vi aquí Hice recibir el Oscar Al lado de Tarantino Bueno Campanella es amigo mío Franchella es amigo mío Qué talento Claro Esa gente Yo no tengo talento Pero yo sí No, bueno Está bien Cada uno en su rubro Es admirable Verlos Y yo siempre le digo El otro día le dije Que le dije a un amigo Que es un empresario Muy fuerte Qué desgracia Que mis mejores amigos Hayan triunfado todos Porque la gente dice ¿Son tus mejores amigos Porque triunfaron? No Éramos todos laucha Pero llegamos Laburando Cosa que le digo A los pibes Que en este país Se puede Menos política Y más talento Total Una vez que lo entrevisté Franchella Me dijo algo interesante En relación a esto Que él me decía Yo iba a pedir un crédito Para comprarme mi casa Lo que fuera Y te decían Actor No, no No le damos Porque no había Esta continuidad laboral Entonces yo lo escuchaba Y digo Este tipo empezó De abajo Laburando día a día Perdón Y uno se imagina El Oscar El secreto de sus ojos Pero bueno ¿Querés que tiene Una perlita de Franchella? Sí Buscá ahí En tu teléfono La propaganda De Quesito Sadler En el tranvía Guilherme Era el Que cortaba la boleta O sea Nos reímos en casa Un chancho Porque no sé Si él quiere que lo cuente Pero hace bien a él Que hoy es el actor Mejor pago de la Argentina Guille Iba a ser el pueblo Quiere saber ¿No? Todos Y él era periodista Y preguntaba Como periodista Y nosotros Aquí se está en toda Hay una película Pasa Guillermo atrás Haciendo de bailarín Y llegó tan lejos Que para mí es un orgullo Ahora estuvo en mi casamiento Y yo estar con él Es Para mí es Guillito Claro Me pone muy feliz El triunfo de mis amigos Me pone muy feliz Cada uno lo suyo Este Porque todos Los amigos míos Miren que a veces Uno no se junta con vagos Para mí Él no se puede Viste Eso que se quejan Con todos los gobiernos El quejón Me abro Porque este me lleva Al fondo del mar con él Claro Siempre Me quedé con los amigos Que Que una vez Yo tenía un town Todo podrido ¿No? Y El negro Rubén Tenía un taller de Ford Muy importante Y era el padrino de mi hijo Y yo no tenía un peso Y se lo llevo Y le digo Necesito para laburar No me lo podés Arreglar Lo podrido el auto Claro No había No tenía Haz una cosa Mandalo Claro